Yo me vente como el barri, yo me vente como el barri Yo me vente como el barri, yo me vente como el barri Yo me vente como el barri, yo me vente como el barri Yo me vente como el barri, 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 yo me vente como el bar Me tengo mal barrecho Fueron los hombres chica Llegó el turno de los hombres Y acabando los costeos Les vamos a poner la muestra de cómo se baila el barrecho Así que muchachos Tomen posición Porque nos vamos bailando a la cuenta de tres ¿Todo listo? Dice Yo dos, yo dos tres Yo dos, yo dos tres Yo dos, yo dos tres Vete y come el barrecho Cadera, cadera, cadera ¡Vale! ¡Vale!